¡Estoy entrando! Esto lo suelo hacer a Lelby, ¿eh? ¡Claro! Porque está... ¿Pero Lelby qué está haciendo? Está en Madrid, haciendo una cosita Podéis haberlo puesto de acuerdo y ir juntos Yo iba a ir con él, pero... Como llevaba la semana para arriba y para abajo, pues he dicho Para arriba, me quedo arriba ¿Y por qué vas a ir con él, Aroya? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, eso es verdad, ¿eh? No sé, Willy, ¿por qué tienen que ir juntos? Porque ya estuvo la semana pasada, ¿eh? Allí Sí, no, pero yo iba por trabajo en plan No podía ya... ¿A que él iba por diversión, vale? Él va porque necesita ir por una cosita Y yo voy porque ya no lo podía quitar, o sea, lo mío era trabajo Trabajo en plan que ya estaba todo puesto ¿Sabes? Que no, no, no se puede, no se puede Pero habéis comentado lo de la boda allá en directo Y claro Uy, perdón, uy, ups A ver, espérate Que yo voy a buscar aquí Oriente, liberación, selva No, ¿cómo era? ¿Cómo era? Uy, no te puedo poner nerviosa ¿Tipo? No, pero ¿cómo es? Que no sé Ay, ay, ay Voy a crear yo un mapa, un modo que sea Solo granadas, para luego Vale, pero eso lo creas ¿Solo granadas? Solo granadas Ostras, a ver si es que... Nada, pero tú tranquilo Es que además también queda Erni por venir Erni no sé sus presentaciones como serán, ¿sabes? ¿Cómo, cómo se hace? O sea, diseño, generador de paisaje tengo que poner Aroya, ¿no te has hecho un tutorial? No Ay, Aroya, el tutorial Aroya Mediano, no, cargar, general Es igual nerviosa Aroya, tenemos todo el día, ¿eh? Ah, no, esto no es Se da por tiempo, claro Se da por tiempo Aroya, estos son... Estoy bovísimos Yo creo que es... Ay, que no sé cuál es Qué boda, ¿qué boda? ¿qué estás diciendo? Qué boda Qué boda Qué boda ¿Embarazada? ¿Qué dices? Esperate Eh... Supongo que... Pues no, este no es, fíjate Un mes más con la más guapa de la calle Hola, buenas tardes Estoy creando unas estadísticas que me van a explotar la cabeza ¡Miradle! ¡Ese es NISTI! ¡Aaah!